¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cinta americana! ¡Cables! Necesitamos 10 rollos de cinta americana. ¡No! Necesitamos 10 cables de corriente. ¡Cinta americana! ¡Cables! ¡Cinta americana! ¡Cables! ¡Cinta americana! Vale. Necesitáis ambas cosas. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Y se acabó la charla! ¡En marcha! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muévete! ¿Eso que te está creciendo es musgo? ¡Muévete! El tiempo corre, pero él no se muere. ¡Vale! ¡Ajjajajaja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién te crees que eres? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! ¡Abrid la puerta! ¿Quién eres? Crane, de la torre. He oído a una mujer gritar. Ah, sí. Es mi mujer. Está de parto. Oh, vaya. ¿Puedo hacer algo? Necesitamos alcohol para desinfectar. ¡Ayúdanos, por favor! ¿Alcohol? ¡Ayúdanos! 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 ¡Helph! ¡Helph! ¡Ugh! ¡Helph! ¡Helph! ¡Dio! ¡oh no! ¡Suscríbete! 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 Tengo una venga para ti, amigo. 10 rollos de cinta americana y 10 cables. Tengo una venga para alcanzarla. Harás uso de la inteligencia de la que te hemos imbuido para encontrar un sonar militar portátil y traérnoslo. Tráenoslo. El señor Dal también querrá verte, así que échate desodorante e intenta no mancharte mucho de babas. Venga, en marcha. Tu presencia me provoca jaqueca. Eso que te está creciendo es musgo. ¡Muévete! El tiempo corre, pero él no se mueve. La teoría de la relatividad afirma que todo está en movimiento. ¡Pero tú no lo estás! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.